La seguridad que tenemos en Cristo Un marino naufragó en medio de una terrible tempestad y al fin, después de grandes esfuerzos, pudo llegar a una pequeña roca, escalarla y permanecer en ella por espacio de muchas horas. De allí fue rescatado por un amigo que le preguntó, ¿No temblaba de espanto? ¿Tantas horas en tan precaria situación? Sí, contestó el náufrago, la verdad es que temblaba mucho, pero la roca no, la roca estaba firme y eso fue lo que me salvó. Debemos establecer nuestra seguridad en Jesucristo, que es la roca, y no en nuestros frágiles e inestables sentimientos. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¡Gracias! Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercó. Y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu Santo. También da testimonio de que es verdad, pues dice. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. ¡Gracias! 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 Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Dios nos ha salvado del pecado, de la muerte, de la culpa, de la enfermedad, de la depresión, de la vida sin sentido, en pocas palabras, de la ira divina. No tenemos que esperar a ser salvos, porque desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida. Más bien, debemos vivir nuestra salvación y disfrutarla, ocupándonos en ella con temor y temblor. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba pasiendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús. Mándanos a los cerdos. Déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decapolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. ¡Gracias! ¡Gracias!